Tras su visita al Departamento de Morazán, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, aseguró que el mandato constitucional a la institución que lidera es estrictamente el acompañamiento a las víctimas y la activación de las instituciones que imparten justicia, por lo que reiteró la deuda que existe aún en el Departamento de Morazán en el caso de la masacre del Mozote. Sí, hubo una exhumación recientemente de una de las masacres que hubo acá en el Departamento y como le dije, el mandato constitucional nuestro es el acompañamiento a las víctimas. Nosotros no tenemos como mandato resolver el problema porque no tenemos ni el mandato ni los recursos, pero sí tenemos la obligación de activar las instancias. En ese sentido, el acompañamiento va encaminado a que activar también las instancias que deban hacerlo, como los juzgados, como fiscalía, como PNC, como medicina legal y que en los procesos determinados, como el caso del Mozote, pues también acompañarles para que el debido proceso impere. Reiteró que como institución estarán a la expectativa de la continuación del proceso que aún está pendiente en el caso del Mozote. Bueno, yo esperaría que el nuevo juez o la jueza, que me parece que es una mujer la que va a estar ahora, independientemente, creo que debe empoderarse del caso. Es un caso complejo, es un caso con mucho trabajo, mucha historia, mucho documento, muchas pruebas y en el que ha habido una enorme cantidad de incidentes procesales. La persona que ha asumido el juzgado de instrucción de acá de Morazán, de San Francisco Gotera, debe empoderarse del mismo y creo que tiene la obligación, primero porque es un juez y un juez se debe a la Constitución en principio. Aseguró que esta es una oportunidad para demostrar no solo al país, sino al mundo sobre la independencia e imparcialidad judicial en El Salvador. Y también se debe a un principio determinante que es la independencia y eso lleva consigo la imparcialidad en las actuaciones. Yo creo que tiene la gran oportunidad de la persona que ha asumido ese juzgado de demostrarle al Salvador y al mundo que se es independiente, que se es objetivo y que se tienen las características, las condiciones y las cualidades para terminar un proceso que está bastante avanzado. Yo esperaría que no haya ningún retroceso, que no haya ninguna afectación en el mismo y que por el contrario se continúe con una dinámica objetiva, se continúe con una dinámica imparcial y que al final del día se emita una resolución que esté estrictamente apegada a derechos. Cabe mencionar que próximamente se estará conmemorando este fatídico episodio ocurrido en Morazán y lugares aledaños un 11 de diciembre de 1981. Con imágenes de Johnny García, Edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.